¿Está contento, Frank, de que le diera el control de la torre? No he podido hablar con él todavía. Espero que valiera la pena. ¿Porque perdiste la oportunidad de encontrar a Mia? Sí. No te preocupes. Lo solucionaremos. Pero vamos a recuperar mis zapatillas. ¿Recuperar? ¿Te las han robado? Lawan, si sabías dónde estaban tus cosas, ¿por qué no has vuelto a por ellas hasta ahora?